Esta noche, DJ Durán Show, todo el equipo de DJ Durán Show Recibe, por todo lo alto Recibe, por todo lo alto ¡Andale La Menaza! La espera valió la pena, el hombre está aquí con nosotros Un hombre que se ha convertido en el número uno del género urbano ¡Que se siente el aplauso! ¡Ven, espérate! ¡Para que te den un fuerte aplauso! ¡Ya va desde la casa! ¡Wow! ¡Wow, señores! La gente que está a través de Facebook La gente que está a través de hunchurbanos.com La gente que está a través de conclase.com A través de sointocable.com Elpulgamosical.com En todo el sitio Y Z90.3 FM Aquí en Elizabeth El hombre está aquí De verdad que hay que darle un fuerte aplauso El Nene La Menaza Sabemos que tengo mucho entrón con ASOS Para llegar aquí Pero ese signo de responsabilidad ¡Nene! ¡Wow! Muchos inconvenientes Pero el Nene La Menaza en estos momentos Lleva una gira súper exitosa A través de todos los Estados Unidos ¡Bienvenido Nene La Menaza! ¡Que venga el hombre! Buenas noches mi gente Muchísimas gracias por la abuelita El Nene llegó Me he quedado con nadie Gracias a mi hermano Por el apoyo Y abrirnos su puerta Oye Nene No asustaste pero llegaste No, sí Se nos dio un pequeño inconveniente Pero gracias a Dios Podemos resolverlo Son cosas que pasan mi gente Pero la verdad que El hecho de que esté aquí Yo mismo, yo mismo Dije una cuantas palabras Antes de que llegara Y dije bueno Yo ya estaba dudando De que ibas a llegar Por la hora que era Pero sabemos que el tráfico Es impredecible Y de verdad que sí De corazón es bienvenida En nombre de DJ Durán Mi hermano presente Y este es el video que te habla En representación de Buen Chulbano Bienvenido a nuestra casa mi hermano ¿Cómo te sientes? Me siento bien Gracias a Dios Por el apoyo ¡Estás picando! ¡Estás picando! Banca del Sol de la 12 No, eso es así Gracias a Dios Estamos recibiendo El apoyo del público Que nos está haciendo bien En verdad Seguimos trabajando La gira se está dando Excelente ¿Qué te digo? Bien, contento, feliz Y el próximo sábado Este próximo señores Atención a toda la gente Que están Oye, la gente que me creyeron Oye, me tienen loco La gente de Twitter La gente de Instagram La gente de Facebook El hombre está aquí Y lamentablemente No podemos mencionar Todos los nombres Porque oye, son demasiado Miren, una gira Súper exitosa Le podemos decirle a la gente Que están en el Santo Domingo Que no vengan por ahora Que tú estás aquí Que se queden por ahí Porque todo el negocio En verdad nos dicen Que venir En uno de estos tiempos Es arriesgado Ya que La mayoría de nosotros Los dominicanos Lo que hacemos Es que nos vamos Para el patio Eso cambió Según me dicen Cambió contigo Esa vaina Pero, gracias a Dios Se ha dado todo lo contrario Cada actividad que asistimos Se da a su lado Se quedan personas afuera Eso es increíble Porque Tú me entiendes Lo que yo quiero decir Mira, de verdad Que si, de verdad Que mira Tu debut aquí En New Jersey Fue en Marbella Lounge Y Es la primera vez Después que inauguró Marbella Lounge De esa forma Que se quedan Casi 500 personas Atención Repito Se quedan Fuera Casi 500 personas En Marbella Lounge Y por eso Decide llevarte nuevamente Este próximo sábado Que nuestro hermano Díaz Raúl Estará por ahí con ustedes Eso es así Gracias papá Dios Como te digo Seguimos recibiendo Bastantes bendiciones Y que te digo Recibiéndolas Normal Pero me gusta Porque esa visita tuya Es como Durán Se puede quedar Por allá Mientras O sea Muchachos Ustedes me dicen lo contrario Mientras Traté el nene La amenaza Aquí a Estados Unidos Que no venga ninguno Que se quede Para allá Santo Domingo Sí porque Oye Es increíble Marbella Lounge Inaugura Y estamos poniendo Un solo ejemplo Y trajeron O sea Pasaron artistas De todas las categorías De todos los géneros Y el nene La amenaza Empieza a su gira Llega a New Jersey Va a Marbella Lounge Y deja afuera Esa es la primera vez Que vemos Que en un club Hay un artista Que deja Alrededor de 500 personas Que no pueden ingresar Al club Porque fue vendido Y solamente lo has hecho tú ¿Cómo se logra esto? O sea ¿Cuál es la química? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué tú le recomiendas A los otros artistas Para que logren Eso que tú hiciste Aquí en New Jersey Que ya es histórico En verdad Yo no tengo Una definición clara De cómo es que tú Tienes que llegar Para tú llenar un estadio Para tú llenar lo que sea Está pegado En realidad Yo lo que sí puedo decirte Que trabajar con insistencia Y meterle mucho empeño Es la clave Por la cual la gente Va a seguir Y si quizá Le va a interesar Lo que es tu proyecto Tu producto ¿Entiendes? Que es lo que hasta ahora Yo tengo en mente Siempre me he mantenido enfocado Y nunca me he llevado así Ni que de malo comentario Como hoy en día Se me ha remetido De muchas redes Y muchas veces Exactamente Bien, bien, bien Nene Hablando de trabajo y empeño Lo que se corre en la calle La palabra Lo que se escucha es La gente diciendo Wow, pero el nene Salió los otros días Y está súper pegado Inclusive mucho más pegado Que artistas que llevan años En el género Yo quiero que tú Aclárese esa situación ¿Qué tiempo tiene el nene La amenaza tratando De involucrarse Y hacer sonido En el género urbano? Bueno, profesionalmente Ya vamos a cumplir Lo que es un año Pero ya fuera de Del ámbito profesional Yo tenía desde los 10 años Componiendo música ¿Entiendes? Hasta la fecha Solo es que no se hacía Con la madurez Que la hago hoy en día Pero sí Yo estaba trabajando Desde pequeño 10, 11 años O sea que sí se puede decir Un año profesionalmente O sea que sí se puede decir Que tú vienes siendo Un rookie Que le está comiendo Los caramelos A los veteranos del género Eso lo están diciendo Ustedes, ¿verdad? Porque yo siempre Estaba enfocado en los míos Yo nunca me he enfocado En competencia De nada de eso Trabajar, no hay mal Bien, pero Es inevitable Que el público mismo Cree la rivalidad Y la competencia Entre los artistas Pero yo quiero preguntarte a ti De los artistas Del género urbano Empezando por los dominicanos ¿Con cuál de ellos Te gustaría hacer un featuring? Si tienes pensado hacer uno ¿O cuál de ellos Tú admiras? No, yo yo he colaborado Yo tengo una colaboración Con Don Miguel Ahora se está trabajando Todavía con Mozart Y ahora cuando llegue al patio Ya se están hablando Sobre Si hay muchas colaboraciones Que en verdad No es porque yo no he querido Ni por aceite Ni nada de eso Simplemente Que cuando mi momento llegó Tu viste que se fue Una demanda increíble Entonces no No estaba dando tiempo Ni para dormir Bien Esa pregunta Esa pregunta Fue una trampa Para la siguiente Entonces ahora Porque yo sé que vaya Que tú vas Yo ya yo te reí ¿Cuál es el artista? Como me dice Esto incluye Todo el género Que el nene de la amenaza No graba Ni aunque le pagas Un millón de dólares No en verdad No asiste Ese colega El género Todo el mundo está frío Estamos bien con todo el mundo Mira Incluso teníamos Un inconveniente Con a los poques Y eso se recibió Tanto frío Muy mal Bien Y yo personalmente Veo que tú vienes siendo Para mi Mi opinión El único artista Dominicano Que canta reggaetón ¿Verdad? Pero con el potencial Con el potencial De involucrarse O quizás sobrepasarle Como todos sabemos Los boricuas En el género de reggaetón Han sacado su comida aparte Hagan su reconocimiento En el nivel En que ellos han Internacionalizado El género Pero te va a ti Con ese potencial ¿Cuáles son tus planes En el futuro Para llevar quizás El género De reggaetón Pero Desde la isla A otros países Y lo que se comenta De la firma Y lo que se comenta Oye Oye Es que yo lo voy a llevar A chingachín Para allá que voy El primer paso Fue ese De la firma Y ya Asustamos bajo el sello Dicográfico Fancy Records Que es lo que se va a encargar Eso va a ser parte Del trabajo Para los que Internacionalizamos En música A mí El otro día Me dieron Una 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 información Un reporte Por Spotify Y me dicen Que el segundo país En escuchar Música Se llama México Entonces ya Por ahí Hay un indicio De que La cosa Puede que se ve Es primicia Es primicia Es primicia Es primicia Oye El que se pegue En México Puede ir comprando Un avión privado Claro Claro Mira Ahí está el cuarto Vamos a darle Por la firma La firma Que nosotros Hablamos temprano No pues ya hablé Ya hablé Otro sello Oye Vamos a romper Los esquemas Tú sabes Tú sabes Que por ahí Se anda rumurando Anda circulando Una foto De Romeo De JC Y se anda comentando Que Romeo ahora Va a tener Su propio sello O sea Y va a reclutar Artistas Nuevos talentos Y artistas Que ya están Pegados Por decirlo así Y como tú eres Uno de ellos Puede esperarse Y vamos a decir De imaginarse Que quizás Vaya detrás de ti ¿Cuál sería tu reacción Si tuviese Yo sé que tiene tu sello Y me dice su respeto Pero ¿Cuál sería la reacción De Nino de la Menaza Si Romeo Santos Se te acerca Y te hace la propuesta De que Pone parte del equipo De él Que él está iniciando Y de sus planes Bueno Para mí Fue un honor Un placer Ya que Estás tomando Mi proyecto en cuenta ¿Entiendes? Pero en caso de uno Puede sentarse Y nadie sabe Ay, 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 ay Ay, 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 ay Fuerte, 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 fuerte Viene a Mavi Nere, viene de Santiago De los Caballeros Exacto La mayoría de los urbanos Vienen de barrios De la capital Veo que tiene Un equipo de trabajo Comenzaste desde muy joven Está trazando las pautas A seguir en el género urbano Le está dando Nuevos colores Con tu juventud Eh ¿Qué piensa El nene La amenaza En un futuro? O sea Que ¿Cómo me veo En 10 años? Sí, sí, sí En par de años ¿Dónde te fijas? En par de años Bueno Yo no No te puedo decir Exactamente ¿Cómo me visualizo? Pero Como se está trabajando Yo diría Que La vuelta Va a ser fea ¿Entiendes? Va a ser Va a ser la vuelta Veo que Mi hermano Joel DJ López Te ha tirado Par de fueguito Tú no estás En tiradera Con nadie Estás concentrado En tu trabajo Una gira Súper exitosa A través de los Estados Unidos El nene La amenaza Cuando vaya A la República Dominicana Planes Película Cero tiradera Va a seguir Trabajando Esa línea Eres capaz De interpretar Varios ritmos Varias cosas Y por eso Tú has marcado La pauta A seguir En el género urbano En estos momentos Tú estás colocado Como el número uno Del negocio O sea Te ha mantenido Esa línea Limpia Va a seguir El nene La amenaza Con esa línea Limpia Si fue Lo que me dio Resultado Es lo que Tengo que seguir Dando ¿Me entiendes? Eh Hasta ahora Si Cuando vaya El patio Tenemos Como que Dice Remodelaciones Ya lo que Vamos Es adaptar Una bandita Por una batería Unas cuestiones Para Como que Me dice Algar La trayectoria Agregale A lo que Es mi proyecto Nuevos colores Y muchísimas cosas Que Me gustaría Que queden así Como de sorpresa Abundando un poquito En ese tema Vi Hace unos meses Atrás Una entrevista Con el La amenaza Y Luz García Luz García Le hace una pregunta En el La amenaza Y le dice De la lírica Aquello Que los Artistas urbanos Usan Hacia la juventud Que si De una u otra Forma Influyen Y la respuesta De la amenaza Me pareció Sumamente Madura Y adulta Y tú le respondiste La educación Empieza por la casa Por los padres Por las madres Si ellos No educan A sus hijos No importa La letra Que nosotros Los pongamos A los temas O sea Y me pareció Genial Porque la educación Verdaderamente Empieza En la casa Y me pareció Sumamente madura Para tu edad Que tú eres El retoño De toda esta juventud Que viene surgiendo Y si no vamos Al género urbano Sigue siendo Jamás jovencito Y nos parece O sea Me pareció a mí Maravilloso Que con esa juventud Respondiera Con tanta madurez Si no porque En verdad Si tú te das cuenta Mi música No tan solo Se dirige A un público Menor Si no que también A mí me gusta Como que Se identifique Conmigo El público general Yo le doy a quien sea Si tú te das cuenta Hago reggaeton Hago Arambri Hago trap Hago Lo que sea Que me llegue Que tú entiendes Que se adapte A lo que sea Mi voz O lo que sea No sé si me dé Has sentido ese celo Quizás de algunos artistas Como dije antes Que ya tienen tiempo Tratando Tratando y tratando Y no han llegado A alcanzar Lo que tú Ahora mismo Tienes entre tus manos ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Y cómo tú manejas Esa situación Bueno Es difícil Porque antes De tú De tú llegar A lo que es El estrellato Tú te imaginas Una cosa Del género Y cuando tú llegas Tú lo ves Totalmente diferente Yo llegué Con una mente De amistad Como dicen ¿Te entiendes? De llegar Que lo que es fulano Yo soy nene Yo quiero colaborar Pero no se ha dado así Con este comentario No me gustaría Que se haga eco Porque cada vez Que yo cojo una palabra Y O no sé Cuando viene a ver Que siempre me mal Siempre me mal Interpreta No sé si es eso Pero En verdad Hay mucha hipocresía Y no hay hipocresía Porque esto se trata De competencia Al final Esto no se trata De amistad Eso es lo que a mí Me ha dejado entendido El negocio ¿Puede Le dame un ejemplo Si mencionas el nombre Si no quieres Pero un ejemplo De algo que te haya pasado Que te diga Conchale Pero yo pensé Que no era así No, no es ejemplo No es ejemplo Pero yo te puedo dar uno Que es sencillo Y todo el mundo lo vio Eso fue el comentario Que yo hice Sobre la La vaina de ¿Tú entiendes? De la deuda Que lo siguen Hubieron muchos Colegas que Antes de ese comentario Éramos panas ¿Entiendes? Yo lo consideraba así Y publicaron en sus redes Cosas que yo Mira Yo no me imaginaba Que iban a hacer eso ¿Entiendes? Y son cosas Que a ti te dejan Con la boca abierta Y tú no te lo esperas ¿Verdad? Y eso son Una de la cualidad De la cosita Que yo A lo que yo me refiero ¿Entiendes? Entonces nene Háblame ahora Como le decimos Ya de las menores ¿Cómo maneja el nene Esa situación? Porque Vamos a decir De ser una persona No reconocida Y tan pronto En solamente un año De carrera profesional Alcanzar Y llegar Donde tú estás Las mujeres Eso es obvio Que se te van a tirar Se te van a lanzar Mujeriego Sol Tiene nene Sí Mujeriego Sol Lo dice la canción Tiene nene una pareja Tiene nene Está nene enamorado Tiene una persona O el nene es El nene que dice la canción Mujeriego Sol En verdad En verdad Hasta ahora Todavía estoy soltero Ya que Esta carrera No son muchas Las que la soportan Porque esto es un estilo De vida Increíble Y son pocos Lo que tiene la mente Abierta Para soportarlo Hasta ahora Me mantengo soltero Vamos Tome nota mujeres Y hablando de eso Desde el público femenino En verdad Me siento afortunado Ya que Ese es el fuerte Mío El público femenino Mira cómo están Esa mami Ahí La primera presente Ya está como que Está como que Yo creo que Yo creo que vinieron Acompañadas Nene No te digas Que ellas son mía Como que quieren Dependiendo que Este momento El musical Son mía Y yo diga El final Como quiera Ya Pero En cuanto a eso Sí me siento bien Afortunado De tener ese público Femenino Los tigres son mía También Pero Me interesa más Esa duestra Sí Neve Tiene un futuro Por delante Muy joven Hay muchos Jóvenes que te siguen Que quieren ser como tú En este momento ¿Qué mensaje Tú le envías A esos jóvenes Que tú eres su ídolo Que quieren ser como tú Y que siguen la música urbana Y que han tocado Muchas puertas Y se le han cerrado ¿Qué mensaje Le envía El nene A la amenaza A esa juventud? Bueno Los primordiales Los estudios Yo digo que Sin estudios Usted no va a hacer nada Al final Por ejemplo Si tú quieres ser artista En el momento En que tú tengas Una entrevista Hay que utilizar Una contrapalabra La cual Deben de ser prioritaria ¿Por qué? Porque se ve feo Cuando tú mal empleas Una oración O lo que sea ¿Entiendes? También Les recomiendo A todo aquel Que tenga un sueño Que lo negativo Lo debe de sacar Inmediatamente Porque eso es lo que afecta Siempre uno debe De meterle cosas positivas A su mente Que es lo que te va a dar fuerte Para tú Poder seguir Soportar ¿Y qué te digo? Papá Dios Era lo principal Pero lo dejé de último Pero papá Dios Era vuelta esta gente Si tú te pones La lista De la actividad Del nene No termina En nuestra zona Lo tenemos el sábado Como dijimos En Marbella Lounge A final de mes Lo tenemos aquí En Barcode Que tenemos mañana Por allá Sandy Reyes Cubriendo el evento En Barcode Óyeme No vengan ahora Que está aquí El nene La amenaza En Estados Unidos Que se queden Por allá En la actividad dominicana El nene La amenaza Mira Es difícil Eh Preguntas difíciles Para el nene Porque Tú le ves la sonrisa Tú le ves Esa calma Y no hay forma De atacarlo O sea Cómo lo hacemos Yo no sé O sea No hay forma Porque tiene una tranquilidad Que solamente Él la puede dejar DJ López Le ha tirado con duro Con blandita Con la de sobol Con la de gol Mira Lo admiro El nene La amenaza Un muchacho Tan joven Y tiene esa sabiduría Y esa destreza Para salirse De esos embates Que está tirado De este muchacho De verdad Que él Te damos la gracia Y él es digno De admirar Poca edad Porque tenemos O sea Nosotros que ya somos Cuarentones Y picadas López No López No López Y demos Con esa sabiduría Y es digno De admirar Porque pocas Pocos artistas En este género Tienen La habilidad Y la sabiduría Que te hemos visto En apenas unos minutitos Y de verdad Que eso es digno De admirar Y te lo parodimos Y esperamos Que te mantenga En esa cima Porque no hay forma De atacarte Con esa sonrisa Y con esa risita No hay forma De que nosotros Podamos atacarte Y de verdad Que eso es digno De admirar Marví No podemos Con él No podemos Y somos tres Yo quiero decir algo Ahora que tú mencionas eso No lo quería decir Quería confesarlo en privado Pero te lo voy a confesar En público Ahora Una persona se me acercó Como mis amigos saben Aparte de lo que hago Trabajo para el departamento De educación En Brooklyn New York Y una persona Se me acercó Y Me estuvo hablando Para ver si se puede Hacer un proyecto Con el nene de la amenaza Y la amenaza Para Ese público Que aún no llega A los 21 años Y muchos de ellos Ni siquiera llegan A los 18 años Y son locos Con tu música Siguen tu música Y te quieren escuchar Y alguien se me acercó Y me dijo López Vamos a casarnos Con el nene A ver si podemos Hacer algo Para ese público Algo con cero Alcohol Cero buca Dame tu opinión Sobre eso Algo que te gustaría Yo lo veo bien Si porque Esos niños Cada vez que yo ando En la calle Me topo Mayoría Hay con muchos niños Así que me dicen Mira ese niño Loco contigo Y cada vez que Ay no no Esa vuelta Hay que hacerla Hace mucho Lo teníamos un proyecto Pero es que no se nos ha podido dar Por la cuestión del tiempo Que siempre estamos aquí Que un corre corre Que un pa' acá Que un pa' allá Pero yo lo veo bien Si Anota el número de Marino Pues Marino Vamos a esa vuelta Eso es algo que vamos a hablar Si Sabes que le pregunté A un estudiante Por curiosidad Hoy en la escuela Y le llamé a una oficina Y cuando le llamé a una oficina Le digo Un estudiante dominicano Que a lo mejor está en sintonía Y le pregunto Le digo yo Si el nene de la amenaza Viniera aquí a la escuela En el auditorio Y se presentara ¿Tú crees que le hagas resultado? Y la respuesta de él fue Mr. López Yo solo le lleno en el auditorio O sea que de verdad Eso refleja El cariño que te tienen De verdad que sí Así que tienes Tienes en tus manos Una gran responsabilidad De verdad que sí De llevar un buen mensaje Y yo de corazón De verdad que sí Que le presento Por mi parte Muchos de esos estudiantes Tienes una gran responsabilidad En tus manos De seguir llevando Un buen mensaje Y espero de corazón Que siempre Sea así ¡Ale aplauso para el nene! ¡Wow! Maravito Verdad que no hay palabras Para describir El agradecimiento Que sentimos Sabemos que tiene una agenda Sumamente apretada O sea Si vemos Todas las actividades De tener amenaza Señores Digamos que Prácticamente Imposible Que tuvieran que nosotros De verdad que Estamos mucho más Que agradecidos Que hayas hecho Acto de presencia Aquí está Lucho con nosotros A Mauri Tiene la palabra Y él le escribirá Que tan contentos estamos Y agradecidos De todos ustedes Por habernos acompañado A Mauri Haciendo Rebundancia A 829music.com A 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 Pachata La gente De Cibao Pachatamusic.net Que corren Toda la gente William Pichalio Que corren Toda la zona De Cibao Y esta entrevista La tenemos Pasando el domingo En Z90.3 FM Aquí en Elizalde New Jersey Además Se estará también Transmitiendo En la página Nuestra página Bonchobano.com Y así Como lo dije antes Que llegara Así como nos ves Humildemente Aquí En la casa de Dígel Durán De verdad que sí Lo hacemos con mucho amor Mucho cariño Y mucho respeto Y de mi parte De a Mauri Dígel Durán Sandy Reyes Y todos los que están presentes Las gracias De verdad que sí Por haber llegado Un poquito tarde Pero llegaste que es lo bueno Es lo seguro Eso es lo que Esos menciones Ya que estoy Muy fuerte Muy fuerte Para mí La amenaza Bueno La representación De Santiago De los Caballeros En el género urbano Representa La dominicalidad Y la juventud El nene La amenaza Quiero decirle Que como dicen Los peloteros Nos fuimos esta noche A Extra Inis Pero valió la pena Esperar Por el nene La amenaza Muchísimas gracias En nombre Del equipo completo De DJ Durán El show Orgulloso Nos sentimos De tener un representante De la dominicalidad Como tú En el género urbano Así que se siente El aplauso Para una joven promesa Que desde ya Cuando el trabajo Se hace con calidad El camino al éxito Es más corto Él lo representa Muchísimas gracias Por el apoyo Y alabando Deer El aplauso 재밌ó El aplauso Gracias por ver el video.